Actuamos desde el inicio con plena solidaridad y repudio del hecho, se lo hicimos saber al Intendente Gein. La policía lo primero que intentó establecer de la mano, por supuesto, de las órdenes del fiscal y del juez de garantías, es si se trataba de un incendio intencional o no. Todo hace pensar que es un incendio intencional. Hay una persona detenida luego de un allanamiento que se hizo en un domicilio de Basavilbaso. Y bueno, hay una investigación fiscal llevada adelante por el doctor Giles de Concepción del Uruguay. La fiscalía, el juzgado de garantías, son quienes conducen la investigación. Nosotros desde el Ejecutivo colaboramos y hemos sido muy prudentes en no dar datos de los episodios previos y de la misma investigación, precisamente porque en las primeras horas cuando se recauda la prueba, cuando se junta la prueba, lo que no hay que hacer es frustrar la investigación. Con sorpresa anoche vi que en algunos medios nacionales se decía que había un sector del justicialismo que se denominaban en los medios nacionales, decían ultrakirnerismo, que habría intervenido en este episodio. Nosotros no tenemos ningún dato que asevera esa hipótesis. Consideramos que no hay que involucrar la política en este episodio, sino que en todo caso hay que inscribirlo en el puro episodio delictivo y que esa es una hipótesis que no tiene sustento en ninguna manifestación, ni de fiscalía, ni de juez de garantías, que son las manifestaciones que hoy debemos escuchar. Y con toda prudencia, sobre todo porque estamos en una campaña electoral, en una campaña electoral nacional, y no queremos que se utilice un episodio delictivo para, digamos, como una herramienta política. Lamentablemente me disgustó escuchar esto porque no había nada que nos hiciera pensar en esa situación, pero le he pedido al Procurador Fiscal y le haré llegar al juez de garantías un requerimiento de que den ellos la información de lo que está pasando en la causa, porque nosotros no queremos dar información específica de la causa, no nos corresponde, y tampoco corresponde que las autoridades nacionales estén hablando de una motivación o de una participación de un determinado sector político, porque nada indica que esto ha sido así.